Bueno, Vladimir, qué bueno tenerte por aquí. En principio, me gustaría hablar un poco de Perú con la noticia del día de ayer, con la convocatoria o la solicitud, mejor dicho, que hizo el presidente Castillo al Congreso de su país sobre, bueno, sobre esto que sería una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te suena parecido? ¿Te recuerda algo? Desgraciadamente sí, ¿no? Y como siempre, un placer estar contigo, Sergio. Escuchaba, escuchaba a Castillo, incluso escuchaba a varios analistas peruanos entre ayer y hoy. Y lo primero hay que destacar que no es una sorpresa. Pedro Castillo prometió una nueva Carta Magna hace nueve, diez meses atrás, cuando aún estaba en campaña, previa elección presidencial que lo llevó a ser el primer mandatario de Perú. Pero lo que sí me sorprende es el tema del timing. ¿Por qué digo el timing? Porque, a diferencia de Chávez, cuando se lanzó toda esta campaña para una nueva Constitución, y este fue el preámbulo de la destrucción total de Venezuela, porque no puedo decir otra cosa, en el caso de Chávez él contaba con apoyo popular. En el caso de Pedro Castillo yo veo todo de una manera distinta. ¿Y por qué distinta? Porque Pedro Castillo viene de recibir los dos intentos impeachment, viene de cambiar cuatro veces su gabinete, viene de recibir protestas masivas que han llevado incluso a decretar toque de queda o estado de sitio en Perú. Veo una Perú totalmente convulsionada y que difícilmente, cuidado y si me sorprendo, nos sorprendemos, pero difícilmente veo que el pueblo peruano vaya a apoyar en este momento, no sé en otro, pero en este preciso instante a Pedro Castillo, porque bajo la legislación peruana para poder ir a un proceso constituyente, debe pasar por una consulta previa al pueblo peruano, uno, dos. Incluso la propia ley habla de que tiene que haber mayoría absoluta, cosas con las que no cuenta Pedro Castillo, así que se hace difícil. ¿Error de cálculos? No lo sé. ¿Impericia política? Pudiera ser. Ahora, que pueda estar ocurriendo algo tras bambalinas, lo veo, insisto, bastante difícil, pero pudiera también ocurrir. Es decir, en este momento en Perú es muy difícil hacer una lectura acerca de la realidad desde el punto de vista político. Totalmente de acuerdo. Yo también hacía un pequeño comentario al respecto y me parecía que estaba como que, bueno, no era el momento adecuado para Castillo. Pero, en todo caso, Vladimir, ¿qué puede cambiar? ¿Qué pudiera cambiar Castillo? ¿Cuál es la intención de Castillo y su grupo de cambiar la Constitución? ¿Cuál, en todo caso, qué se quiere lograr? Porque es que, claro, cuando nosotros nos hablan de Asamblea Constituyente, que lo vivimos en Venezuela, prácticamente esa Constitución se cambió, sabemos, para beneficio de algunos, ¿no? Pero cuando uno piensa en una reforma constitucional en Perú, ¿qué quiere, qué querría, en todo caso, el gobierno de Castillo? Todo aquel que, a ver, los gobiernos de izquierda en América Latina, pero de izquierda estoy hablando de la marxista-leninista, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera. Todos aquellos, incluso Cuba acaba de hacer una reforma constitucional hace menos de dos años. Lo que busca es una sola palabra, control. El control es la clave del éxito de los regímenes comunistas en el mundo. Y si no, vayan y pregúntenle a... Bueno, no es comunista, es fascista hoy en día, pero el origen viene siendo comunista, el de Vladimir Putin con la Unión Soviética. El control. Imagínate, Sergio, si tú logras llegar a una reforma o una nueva constitución, una nueva carta magna en Perú, y tú eliminas, por ejemplo, la vacancia presidencial. Tú eliminas la posibilidad de que el Congreso te pueda sacar de la presidencia por considerar que tú eres insolvente moralmente. Porque hasta el momento, aunque yo tampoco esté muy de acuerdo con esa medida, porque la he utilizado de muy mala manera en Perú, pero es una medida democrática. El Congreso tiene la posibilidad de sacar al presidente bajo unos supuestos determinados y con unas características determinadas. A mi modo de ver, lo primero que haría un hombre como Pedro Castillo sería definitivamente eliminar la vacancia presidencial. Pero, más allá de eso, lo más importante es control. Entonces, así lo hizo Chávez. Fíjense que, para que vean cómo se maneja maquiavélicamente el control del poder por este tipo de grupo de individuos. Sergio, Chávez no se lanzó la reelección indefinida en la reforma. Pero, cuidado, esta gente que sabe lo que está haciendo. Esta gente, yo no digo Pedro Castillo necesariamente, pero siempre he dicho, detrás de un tipo que parece un loco, un lunático y un descerebrado, detrás hay una maquinaria muy fuerte. Lo que pasa con Maduro. De Maduro, por sí solo, no vale pero ni medio. Pero detrás de Maduro hay una maquinaria que es mucho más grande que él, incluso, y que termina convirtiéndolo, como siempre lo he dicho, en una ficha de canje. Sencillamente, una ficha perfectamente reemplazable. Sea Chávez, sea Maduro, sea Cabello, quien sea, no importa. Porque detrás hay una maquinaria lo suficientemente fuerte y que trabaja bien aceitada para mantener el control, que es la palabra a la que me estoy refiriendo. Entonces, para cerrar la idea de Pedro Castillo, pues, a mi modo de ver, el peligro está no en una posible constituyente inmediata y que genera una carta magna, sino cómo ese control que se pueda ganar termine destruyendo la institucionalidad del país. En Venezuela, ¿cuántos años trabajamos por la descentralización, Sergio? Fueron años trabajando por eso, años por darle fuerza a los estados. Y me perdonas, yo recuerdo la identidad que había, por ejemplo, del estado en Suátegui, y los zulianos por allá, y los de Bolívar, y los de Sucre, que a quien tenía, digamos, era un poco el concepto de estados federados, que nunca llegó a cuajar, pero el modelo iba por buen camino. Era cómo cada estado, de manera federada, podía explotar sus capacidades a partir de la descentralización. Bueno, ¿qué hizo Chávez? No me conviene la descentralización, porque eso me hace más débil política en mente. No puedo controlar bien el poder, así que voy a concentrarlo. ¿Qué pasó con la concentración? Pues destruyó absolutamente todo el país. Entonces, en Perú, cuidado, hay mucho peligro detrás de este tema de la constituyente, aunque yo veo muy difícil que en este preciso instante se lleve a buen término. Si no se lleva a buen término, sería la cuarta gran derrota, diría quinta gran derrota de Pedro Castillo en menos de un año. Entiéndanse, o entendamos, la primera y la segunda, estamos hablando de las dos vacancias presidenciales que se intentaron, aunque las ganó término golpeado. El entender que ha eliminado cuatro, ha removido cuatro veces a su gabinete, el haber decretado un toque de queda por las protestas, y ahora este tema de la vacancia presidencial, perdón, de la constituyente, que de no darse será otra derrota para la colección de Castillo. Pues, mira, hablemos de otros países. ¿Qué tal si hablamos un poco de aquí, de Estados Unidos? O sea, veíamos esta semana, este fin de semana, el presidente Biden, en teoría, habría planteado lanzarse a la reelección. A la reelección. Yo pensé que no estaba en su mente, ¿sabes? ¿Quién? ¿El presidente o la reelección? No, la reelección. La reelección, la reelección. Y lo digo, lo digo, lo digo irónicamente porque lo que sí es cierto es que en las últimas semanas, incluso Fox News sacó una compilación muy hilarante de los desaciertos mentales del presidente Joe Biden. Joe Biden tiene 79 años, no tiene que ver con la edad, conozco personas mucho mayores y están en una capacidad envidiable mentalmente y físicamente, pero Joe Biden está demostrando clares señales, bueno, de que los años le están pesando muy fuertemente. En menos de un mes ha terminado discursos en los cuales termina y voltea a saludar al aire, no se da cuenta que está solo, los reflejos le están fallando y no estoy hablando de este momento, cuando él fue candidato presidencial y que compitió contra Trump, el tipo trataba de hablar muy rápidamente y se atropellaba porque obviamente estaba cansado. Además, Biden estaría rompiendo una promesa, él prometió que él no iría a la reelección y les pregunto a ustedes, ¿creen que el presidente Biden, presidente número 46 de los Estados Unidos, está en capacidad de gobernar un segundo mandato? Una pregunta interesante para hacerle a la gente porque aquí al menos en Estados Unidos yo creo que incluso muchos demócratas dicen, ¿saben qué? No estoy tan seguro de que él sea el hombre. Ahora, habría que entender también en paralelo que de Kamala Harris, que mucho se esperó, los demócratas esperaron que ella, digamos, resurgiera como la espuma, no se le ha visto brillar, no se le ha visto tomar esa posición de la cual tanto se hablaba y no sé si es parte de una estrategia para que en los primeros dos años se le permitiera a Biden gobernar lo que pudiese y luego ya tomase de alguna manera indirecta las riendas del país, esto pudiera ser o pues definitivamente tampoco sería la figura a relucir. De cualquier manera, la campaña presidencial es muy agresiva, ya comenzó en los Estados Unidos, aunque falten todavía un par de años para tener el nuevo presidente y dentro del Partido Demócrata, a diferencia de países de América Latina, aunque tú seas el presidente de Estados Unidos, tú tienes que competir en una precandidatura contra una serie de individuos. Fíjese, en el caso de Trump, en la primera oportunidad compitió contra 15 candidatos más en la precandidatura hasta que llegó a competir contra Joe Biden. Ahora, no sé si tienes una opinión similar a esta, Vladimir, pero lo que tanto se habló de Kamala Harris, de que pudiera, digamos, llegar a tomar la batuta, eso no se ha visto hasta el momento. ¿No hemos visto una Kamala Harris, digamos, empoderándose, como tal vez en un principio se comentó muchísimo cuando llegaron al poder? Sí, no, no ha sido así y ha sido una sorpresa ingrata para el Partido Demócrata, a mi modo de ver. y además hay que entender el contexto en el que se ha dado la presidencia de Joe Biden. Joe Biden se ha llevado dos situaciones muy particulares. Biden, si pudiéramos catalogar los tres, voy a decir tres, no dos, los tres elementos que han marcado la candidatura de Joe Biden, perdón, la presidencia de Joe Biden hasta el momento serían los siguientes. El primero, el haber salido del COVID. Joe Biden llegó, digo Biden como persona, pero así lo hizo Trump en su oportunidad, así que tengo que compararlos. En el caso de Biden, él prometió que vacunaría al menos a un millón de personas diarias y resulta que terminó vacunando a 2.5 millones de personas diarias, tanto así que había tantas vacunas que se comenzaron a podrir, se comenzaron a dañar y tuvieron que encargarse de donarlas a otros países. Entonces diría, en términos positivos, bueno, mira, afortunadamente logramos salir del COVID por o sin la acción de Biden. Yo no estoy entrando, no estoy diciendo que él fue el que hizo que salimos del COVID, para nada. Hay un proceso que se vino manejando de vacunación de rebaño que logró, pero fue bajo el mandato de Biden. Así como el COVID explotó con Trump, el COVID bajó con Biden. Así es sencillo. Ahora, ese digamos es un punto a su favor, pero en contra estamos viendo número uno, clave y determinante, inflación en Estados Unidos. Rompió la barrera de las cuatro décadas, cuarenta años, no había existido una inflación como se vive aquí. La crisis inmobiliaria, la crisis de repuestos, de insumos, es una cosa increíble lo que se está viviendo en Estados Unidos, algo que no se había visto en años. Entonces, la inflación le ha golpeado muy fuerte y de la mano del gasto público, de la mano de lo que significaron los cheques del estímulo que fueron tan criticados que algunos dicen que tiene que ver con esta inflación, y ahora la guerra en Ucrania. Una guerra en Ucrania que aunque Estados Unidos y Zelensky ha dicho que sí ha tenido un gran aliado occidental, muchos siguen insistiendo en que Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados, tanto así que hemos visto ya como Putin ha comenzado a amenazar a otros países de Europa, bueno, diciendo, mira, yo solamente, yo no me quiero quedar solo con Ucrania, yo quiero también pensar en Finlandia, ahora estamos, están hablando de Moldavia, entre otros lugares. Entonces, estos dos elementos que van en contra golpean muy fuertemente las aspiraciones para una reelección de cualquier candidato demócrata, porque entiendan esto, aunque Biden no se lance a la reelección, igual si hubiese hecho una buena gestión o si fuese considerada una buena gestión por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, el candidato demócrata que viniese a reemplazarlo ganaría las elecciones. Aquí se manejan las cosas de esta manera, no es solo enfocado en cuál es la persona, sino en qué hay detrás de esa persona. Así que lo que queda por ver es si Biden de verdad se va a lanzar rompiendo su promesa y con su condición física y estado de salud, y si se lanza, si siquiera logra llegar a la candidatura. Insisto, tendría que ir primero a una precandidatura presidencial y luego la candidatura. de la candidatura. Gracias. Gracias.